En el medio del espectáculo, hay muchos matrimonios que se han mantenido sólidos y han servido de ejemplo. Claro, han tenido como todos, altas y bajas. Tal es el caso de Andrea Legarreta y Eric Rubin. El ex Timbiriche estuvo de invitado en el programa Historias Engarzadas. Este matrimonio, se ha caracterizado por mantener su vida personal y familiar en privado. Sin embargo, Eric Rubin habló de los problemas maritales con la conductora de televisión, Andrea Legarreta, con quien está casado desde el año 2000. Resaltó que no han estado a punto del divorcio, pero han tenido momentos difíciles. Andrea Legarreta comentó que se han planteado el futuro de su relación. Hemos llegado a sentarnos y a platicar si debemos continuar o no, a veces la costumbre hace que te olvides de tu pareja, vives con tu familia, vives como socios, como amigos, convives en el día a día, pero a veces te olvidas de la pareja, entonces tienes que buscar cómo retomar.